Muy buenas tardes, querida familia Rosario, que la paz de nuestro gran Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este jueves maravilloso en el cual Dios nos ha concedido un día más de vida. Martes 17 de marzo del año 2022, siendo las 2 y 30 minutos de la tarde aquí en Estados Unidos, la misma hora en la República Dominicana. Me siento muy satisfecho y contento por la reciprocidad y la empatía que muchos miembros de la familia que no estaban acostumbrados a hablar se están pronunciando, como es el caso de la educadora iluminada Rosario. La señora iluminada, acabo de escuchar un audio sin desperdicio, un audio con mucha mesura, con mucha candidez y brillantez en la exposición de sus ideas, levantando su voz una persona con mucho honor, la señora iluminada, ya que pone de relieve las virtudes y los méritos acumulados de parte del doctor Rafael Vargas Rosario. Gracias, prima iluminada, por levantar su voz, una voz fresca en el sentido de no muy sonora o muy escuchada, pero que cuando logramos oír voces de esta naturaleza, aunque ya conocemos la trayectoria de su persona, es una voz novedosa, como lo dice usted en su audio, no está acostumbrada a expresarse y eso es lo que queremos, como ha dicho en otras ocasiones nuestro querido amigo Jesús Díaz Rosario, que hay una caterva enorme de personas que han observado el trabajo, no solamente de la Comisión Internacional, sino de frenar y siempre son como estos, estas personas silenciosas, pero que tienen mucha moral y mucha calidad a la manera de expresarse y no lo hacen, no lo hacen porque no le gusta la diatriba, no le gustan las ofensas, no le gustan los pleitos, los insultos, no le gustan las confrontaciones estériles y se reguardan, son personas que solamente viven para escuchar y observar. En este día, la voz de la señora iluminada se ha levantado a favor del doctor Rosario Vargas. ¿Qué es lo que ha pasado con estos comentarios desacertados de este personaje que no merece que mencionemos su nombre? No es que él haya logrado ofender la estirpe o la moral del doctor, su background, su trayectoria, no es que él lo ha logrado. Lo que nos sorprende es que personas hayan traspasado una línea, no con todo el mundo se puede jugar. Y una de las cosas que ha tenido esta herencia es que hay personas que no han tenido comedimiento en pasar ciertos linderos, ciertos límites que no deben de ser traspasados. Y eso ha ocurrido. ¿Por qué? Porque en esta herencia, en estos chat, donde nosotros compartimos tantas novedades, tantas hermandad, tanta reciprocidad de cariño, de afecto, también existen personas infiltradas en estos chat y están reburrujados, están juntos, mansos y cimarrones. Gente con estirpe de educación alta y gente, no solamente que sean iletrados, sino la escasez mental, como dijo la señora iluminada, la pobreza mental. Una de las cosas que tiene el ser humano más bella dentro de los valores es el respeto. Cuando usted no respeta a sus congéneres, cuando usted no respeta a su prójimo, usted es un ruin. Usted no solamente es un ruin en cuanto a su calidad o valores morales, sino hay una escasa pobreza mental que le permite ser miope para no divisar a leguas la persona que merece el respeto de parte suya. Por ende, yo también la misma palabra que ella utilizó la voy a utilizar. Adelante, doctor Rosario Rafael Vargas. Gracias, gracias, gracias por ser parte de nosotros. Y me encanta cuando usted dice que ha estado en todos los frentes, en todos, en todos los grupos, ayudando, cooperando. Eso es lo que hemos aprendido de usted. Y usted ha dicho, yo me detuve a observarlo a todo y nos llena de honra y de honor cuando usted ha dicho que cuando quiso hacer techo, vio el accionar de muchos de nosotros. No es que nosotros seamos mejores que nadie, jamás. Ni lo sentimos así, ni lo creemos así. Pero que esas palabras vengan de usted, que usted haya dicho, me detuve a pensar y a estudiarlo, a evaluarlo, el accionar y los valores que ustedes tenían. Y quise hacer techo en frenar. Al contrario, nosotros somos los que nos hemos sentido honrados. Usted ha sido el equilibrio para muchos que tal vez no tenían cierto recelo o duda en contra de nosotros. Usted ha venido a fortalecer, a frenar. Gracias, doctor Rosario. Dios me le bendiga. Cuente con nosotros en todos los escenarios posibles donde usted se encuentre. Y recuerde, como dijo Jesús Díaz en su audio esta mañana, no ofende el que quiera, sino el que puede. Y son pocos los que pueden desdeñar y destruir la estirpe y la calidad y los valores y su background que posee. En base, no aquello que usted dice, sino su accionar es que lo ha premiado usted. Su accionar de ser una persona generosa, entregada, una persona que gasta su tiempo, que vale más que el dinero. Aparte del dinero que usted ha gastado, usted sacrifica tiempo de su familia, de su profesión, para estar siempre atento y vigilando a quien pueda ayudar. Y sé que no ayuda más porque es un mortal, pero si tuviera otra fuerza motora, también haría más. Pero yo sé que humanamente hace mucho más que otros mortales. Bendiciones, doctor Vargas. Y adelante. Yo me honro y me siento tan contento cada día más de saber que usted parte de un equipo grande. Frenar. Bendiciones de lo alto. Un abrazo a la distancia, querido doctor Vargas. Se le quiere mucho. Y esta manifestación que siente la familia, de estar haciendo empatía con usted, eso no viene por ilusión o capricho. Eso viene por un sentimiento de lealtad de la familia hacia usted y de agradecimiento porque no podemos ser mezquinos. Un abrazo y bendiciones. Adelante, mi compañero del alma.